Hola, buenos días. Mi nombre es Julian Gutiérrez. En este video vamos a ver la creación de un servicio en el sistema Compact y Comercial Start Pro. ¿Correcto? Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte de productos y servicios. Acá localizamos el apartado de servicios. Acá tenemos unos ya creados que fueron de prueba. Crearemos uno nuevo. Activo. Acá elegimos el tipo de producto. Tenemos producto comercial, producto terminado, paquete, servicio activo e insumo. Para este ejemplo va a ser un servicio. La clave es la que nos... con la que nosotros vamos a distinguir el servicio en el sistema. En este caso va a ser CERD03. Acá vamos a agregar el nombre. Para este ejemplo va a ser Servicios Informáticos. Informáticos. Aquí vamos a agregar la clave, el producto o servicio del SAT. Si nosotros no sabemos la clave, la agregamos acá. En caso de que no nos la sepamos, vamos a buscar, vamos a escribir el nombre. En este ejemplo va a ser una actualización. Acá dice actualizaciones o parches de software. Actualizaciones o parches de software. Vamos a agregar esta. En la clave de unidad, cuando hablamos de servicios, la clave es E48. Ok. Unidad de servicios. Aceptar. Y podemos agregar un nombre corto. Esto no es absolutamente necesario. En esta ocasión sí lo voy a agregar. Va a ser Serv Informáticos. Correcto. Acá podemos agregar las categorías. Vamos a poner... podemos agregar unidad base, de venta, de compra o unidad fiscal. De igual manera tenemos si va a ser un nuevo producto, si va a estar disponible a la venta, si es un producto de venta, claro que sí. O un producto de compra, si aplica descuento global y no permitir descuento por línea. Por último damos guardar y es así como se crea un nuevo servicio. Espero haya quedado comprendido. Me despido de ustedes.